Y el presidente Rafael Correa inauguró una nueva unidad del milenio en el cantón San Juan Bosco en Morona, Santiago, con una inversión superior a los 7 millones de dólares, recursos que se obtuvo gracias a los pagos anticipados de proyectos mineros. Cleber Aranda nos tiene los detalles. Muchas gracias compañeras, amigos televidentes. Buenas noches, saludos desde Morona, Santiago, provincia en la que el presidente Rafael Correa realizó una intensa agenda iniciando con la inauguración de una moderna unidad educativa del milenio en San Juan Bosco que beneficiará a más de 2 mil estudiantes. Esta nueva infraestructura tiene una inversión superior a los 7,8 millones de dólares. Ya a mediodía el presidente también participó de un almuerzo popular en la ciudad de Macas y visitó el sitio donde se edificará un nuevo terminal terrestre. Les hemos preparado un reportaje. En Macas decenas de pobladores provenientes de diferentes sectores se agruparon en la plaza cívica para saludar al presidente de los ecuatorianos. Bueno, el proceso que ha venido haciendo ha hecho obras por el bien de la sociedad y la comunidad, especialmente lo que es la Amazonía. En medio de un ambiente festivo, el mandatario compartió un almuerzo con los ciudadanos. El presidente ha hecho muchas obras, buenas obras, vialidades, muchos. Aplausos. Ha hecho obras en diferentes lugares de la provincia, de la patria entera. Horas antes, el mandatario inauguró una moderna unidad educativa del milenio en el cantón San Juan Bosco, ubicado en el sur de la provincia de Morona, Santiago. Hay que romper esas cadenas de esclavitud que significa la pésima educación que teníamos. Hoy estamos dando pasos adelantados para tener una educación pública de excelente calidad. Esta edificación fue posible construirla gracias a las regalías anticipadas de proyectos mineros. Nos dieron cerca de 60 millones de regalías anticipadas. Recuerden que 60% de esas regalías quedan para el desarrollo local y se distribuyeron en todas las zonas mineras, no solo en la zona del proyecto. Entonces, esta escuela, además de otras obras que se hicieron en la comunidad, alcantarillado, etc., se pudieron financiar con esas regalías anticipadas. El presidente Correa reiteró que el futuro del país está en la educación, de ahí la importancia de brindar a los jóvenes sitios acordes dotados de herramientas tecnológicas. Un dato adicional, la unidad del milenio que se entregó en San Juan Bosco es parte de los beneficios que se obtendrá del proyecto San Carlos Pananza, que si bien todavía está en proceso de exploración, ya los vecinos pueden ver los beneficios. Con esta información volvemos a estudios. Continúan ustedes, compañeros. Buenas noches. Gracias, Cleber, por esa importante información.